hola buenas tardes de nuevo con todos vosotros y un placer como siempre vamos a tratar en este vídeo de los usos medicinales y aplicaciones curativas de esta hoja de este árbol es un condimento que todos todos tenemos con toda seguridad en la cocina mundialmente conocido como condimento gastronómico el laurel también posee una gran cantidad de beneficios medicinales que conocerás a continuación el árbol del laurel posee muchas aplicaciones curativas las cuales están absolutamente relacionadas con las propiedades medicinales del mismo su nombre científico es laurus nobilis y se le conoce como laurel o lauro es un árbol un arbusto perenne con hojas de color verde oscuro que pertenece a la familia de las lauráceas es originario de la zona mediterránea y se lo utiliza en todo el mundo con como condimento culinario ahora vamos a ver desde el punto de vista esta planta desde el punto de vista medicinal lo primero para tratar diarrea psicólico debido a las propiedades antiespasmódicas que posee laurel es muy utilizado para tratar casos de diarrea y cólico estomacales tanto en niños como en adultos gases y flatulencia el árbol del laurel posee propiedades carminativas ya que actúa facilitando la eliminación de gases acumulados en el tubo digestivo por lo que resulta muy útil para tratar enfermedades que causen síntomas de meteorismo o flatulencia para las heridas y contusiones los aceites esenciales presentes en la composición del árbol del laurel poseen propiedades antisépticas por lo que su uso está muy recomendado para tratar heridas productos de contusiones o cortes ya que ayuda a prevenir que se infecten luego tenemos las inflamaciones y dolores articulares estos aceites también tienen propiedades antiinflamatorias por lo que es muy útil su aplicación externa para tratar inflamaciones producto de golpes o dolores en las articulaciones también lo podemos utilizar para la falta de apetito además el laurel posee propiedades apetitivas debido a su composición resultando un excelente estimulante del apetito a su vez este árbol presenta propiedades digestivas por lo que su consumo favorece la realización de los procesos digestivos regulando la digestión bueno ya sabes todos los usos del laurel para mejorar tu salud aprende ahora de qué forma puedes elaborar algunos remedios sencillos para aplicar las propiedades medicinales del laurel y a continuación pues te vamos a aplicar algunas el té de laurel para la digestión si tienes problemas para digerir las comidas pues haz una infusión de hojas de laurel es un excelente remedio para mejorar la digestión aprende cómo elaborarlo y olvídate de las digestiones lentas y dolorosas y luego tenemos uno muy especial que es té de canela y laurel para adelgazar ambos ingredientes combinados funcionan como un excelente remedio quemagrasa y te ayudará a eliminar rápidamente sobrepeso luego también tenemos remedio casero contra la acidez que este es un poderoso y efectivo remedio que te ayudará a eliminar la sensación de ardor y acidez en el estómago bueno y hasta aquí ha sido todo en este vídeo muchas gracias por escucharme dale a me gusta y suscríbete muchas gracias